Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Fortnite para Android Si señores chicos, no es clickbait, sabemos cuando saldrá Fortnite para Android, ya tenemos información real, tenemos información verídica Evidentemente chicos, os voy a dejar todas las fuentes en la descripción, por si alguien quiere contrastar esta información que os voy a decir en el día de hoy Así que chicos, vamos a hablar de cuando saldrá Fortnite para Android porque podemos empezar diciendo que tenemos dos noticias, una buena y una mala La buena es que evidentemente sabemos cuando saldrá Fortnite para Android, más o menos, y la mala es que aún nos tenemos que esperar un poquito Ya sabéis que habían anunciado de que Fortnite para Android iba a salir este verano, ¿de acuerdo? Bueno, pues se supone que estaba programado para principios de julio, ahora pues en el momento que estoy grabando esto, julio ya está prácticamente acabando, ¿de acuerdo? Y no ha salido Fortnite para Android La cuestión y el motivo principal de por qué no ha salido Fortnite para Android es porque la empresa Samsung ha comprado la exclusividad de este juego durante, bueno, en un contrato que tiene 30 días desde la salida del Note 9 Y esto puede ser un poquito confuso, os voy a explicar por fechas, digamos, qué ocurre Samsung ha pagado una millonada básicamente a Epic Games, los creadores de Fortnite, para tener exclusividad de su juego, pues para potenciar las ventas de su dispositivo móvil que va a salir ¿Qué dispositivo móvil? Pues el Note 9, ya sabéis que Samsung Galaxy tiene, Samsung, perdón, la empresa Samsung tiene el Note, ahora mismo está el Note 8, pues este verano chicos anuncian el Note 9 El 8 de agosto, y ahora atención chicos, atención por favor con las fechas para que nadie se líe, el 9 de agosto hay un evento de Samsung donde presentan el nuevo Note 8, ¿de acuerdo? Ahí van a presentar el nuevo dispositivo y entiendo yo que también van a mencionar algo relacionado con el tema de Fortnite porque el 14 de agosto empieza la preventa de este nuevo Note, ¿de acuerdo? La preventa chicos, esto no es la venta, es la preventa Todas las personas que hagan la precompra ese 14 de agosto van a recibir 100$ en pavos de Fortnite Esto es mucho dinero, la verdad, podéis comprar muchas skins con eso Y entonces chicos, como os he dicho, precompra el 14, bueno, preventa el 14 de agosto Y el dispositivo Note 9 sale el día 24 de agosto, ¿vale? El 24 de agosto sale de forma oficial este Samsung Galaxy Note 9 Todas las personas que hayan precomprado el día 14 van a recibir este dinero en pavos de Fortnite Y el contrato que han firmado la gente de Epic Games y Samsung les dice que tienen 30 días de exclusividad ¿Qué significa esto? Pues que hasta que no pasen 30 días desde la salida de este Samsung, de este Note 9 Fortnite Android no saldría para los otros dispositivos Esto significa que si sale el Note 9 el 24 de agosto, hasta el 24 de septiembre no tendríamos Fortnite Android en el resto de los dispositivos Esto es lo que ocurriría, ¿vale? En principio esto es lo que está acordado Lo podéis, como os digo, contrastar en los artículos que tenéis en la descripción Son con artículos fiables, de premsa fiable Y la verdad que, como os he dicho, es una buena noticia Porque de alguna forma, pues, sabemos cuándo saldrá Pero es una mala noticia porque me han dicho que saldría en verano, 24 de septiembre Bueno, se pasa un poquito del verano Es un poquito mala época, la verdad Pero bueno, oye, es una fecha, ¿no? Ya en realidad solo quedan dos meses No llega dos meses, tampoco es tanto tiempo Pero sí queda un poquito de rabia que sea por este tipo de cosas, ¿no? Por exclusividad, porque Samsung ha pagado una millonada Que al final, chicos, pues estos son acuerdos comerciales Acuerdos publicitarios Y es lo que hay, aquí no podemos hacer nada Como mucho podéis compraros el Note 9 y jugar antes Pero esto es un poquito lamentable En cualquier caso, chicos, estas son las noticias, ¿de acuerdo? Vamos a repasar un poquito las fechas para aquellas personas que van un poquito perdidas 9 de agosto sale el evento Hay el evento de Samsung El 14 empieza la preventa El 24 de agosto sale el Note 9 Y como tienen 30 días de exclusividad Saldría aproximadamente, más o menos Si todo funciona sobre lo correcto Y no hay cambios de última hora Que puede ser que hayan cambios o lo que sea Saldría el 24 de septiembre ¿De acuerdo? Esta es la información que tenemos hasta la fecha Yo esto lo estoy grabando el 27 de julio Puede ser que a partir de los próximos días Pues hayan otras noticias No lo sé Pero esto lo estoy grabando el 27 de julio ¿De acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis esto Estas son las noticias Me gustaría muchísimo, chicos, ahora que me dejaseis aquí en los comentarios ¿Qué opináis de esto? ¿Os parece bien? ¿Creéis que, bueno, que tampoco es mucho tiempo? ¿Que sí que es mucho tiempo? ¿Qué opináis de todo esto, chicos? Me gustaría, en definitiva, saber vuestra opinión Ojo, chicos, siempre con respeto, por favor Nada de insultos Que si puto Samsung, que si no sé qué No, por favor, chicos Vamos a hablar con respeto y como personas adultas y normales ¿Vale? No quiero maleducarse en los comentarios Que tampoco es mi culpa Pero bueno, chicos Esa es la noticia Como os he dicho Esto es una buena noticia Porque también se van a acabar un poquito los vídeos de ClipBait y tal Ya tenemos más o menos fechas exactas Aunque Epic Games, como os he dicho No ha confirmado la fecha de salida Evidentemente, aún no lo ha confirmado Pero porque supongo que también Estaban entre mano todo esto Y más adelante, pues también Seguramente lo vaya a confirmar Pero bueno, chicos En cualquier caso Espero que os haya encantado este vídeo Informativo Si queréis estar atento ¡Suscríbete!